Casa de Anjulc 1 ¿No tiene luz? ¿O si tiene? ¿No tienes luz de aquí? Te acabo de tirar los cordones ¿Ven? Ven aquí buchito ¿Por qué estabas afuera? Estabas afuera Siiii Estabas allá afuera hijo de puta Mira que tengo aquí eh peluches Mira peluches Mira peluches No me agrañes las piernas perro imbécil Esta es la sala de Anjulc Aquí tiene unas ranas O algo así Y aquí tiene unos geckos Geckos Son agartijas Que no se mueven Este es el balcón de Anjulc La planta de Anjulc Ah si a toda la leche No la ha pasado nada Uff hace cuadro quinto horario No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve En la cocina de Anjulc El de Anjulc tiene galletas y comida ¿Qué coño es esto? Ay que asco ¿Qué le vas a dar de comer los perritos? Ay tita ¿Tú qué quieres ah? Yo quiero jugar Ay no Ay que cosita Ay cosita Ay cosita Es un perro, una garra para que no comas, no comes hijoputa hoy, cabrón, que hambre tiene el chavo, hace que la hace comer una vez al mes tío, esta es la plancha de Anjulc, donde Anjul se folla las pavadas, el ordenador, bueno el ordenador de Toshiba, la mierda de Anjulc, Conchi, la ex de Anjulc, los peces de Anjulc, esto es mío creo, no, esto es tuyo creo, los puertos de Anjulc, la habitación de Anjulc, donde se follan las pavas, luego la semen, ya corrida, ya el líquido vaginal, espera vamos a ver el armario de Anjulc, hay un perro en la cama de Anjulc, no, tú viste bien tío, tú viste bien, bueno ahora voy a mear tío, eso sí que me voy a grabar.